Mimi, 10 años. Por favor, tienes que aprender a hablar bien el español. No le puedes cambiar el significado a las palabras. Y ustedes, por favor, no se rían de ella. Ayúdenla. Voy a buscar unos materiales, se me portan bien. Oye, pero ustedes no respetan a la maestra. Si no sabes hablar, deja de inventar. Ya no más palabras que no sabes ni pronunciar. Estás mal tu español. Rompido está. Qué asqueruda de canal. Yeah. No lo lleven, parece falso. Vamos a empezar con una lección de español. Cómo confundir los artículos. Tú dices que el agua es el agua. Apréndelos a utilizar. Yeah. Tu voz hierrita un poco. Nadie la puede aguantar. Eres exagerada. Mejor sigas trabajar. Y quédate. Hoy vamos a reír y a jugar. Yo quiero darte felicidad. Yo me quedaré siempre hasta el final. Con mis blanditos y blanditas. Back off, haters. Off, haters. From all the steps I have. Half of them are buds of work, girls. It's better when I sing in my mother tongue. Oh, my God. Ven a soñar, a disfrutar. Tus sueños se hacen realidad. Yeah. Niñito, sal de tu alma ¿Por qué no vamos a hablar? Tú duermes con peluches Su amor es Baby Momos Y quédate Hoy vamos a reír y a jugar Yo quiero darte felicidad Yo me quedaré siempre hasta el final Con mis lápidos y la mitad Ven, vamos a pintar la ciudad Vamos a pintar la ciudad Es la malla que tiene para dar Yo soy Mimmy esto es Mimmy Londres Never do you smell to shine like all the stars Oh, 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 oh Mimi Lance, it's Mimi Lance Oh, 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 oh Mimi Lance, say Mimi Lance Y quédate Hoy vamos a reír y a jugar Yo quiero darte felicidad Yo me quedaré siempre hasta el final Con mis lentitos y languitas Ven, vamos a pintar la ciudad De la magia que tienes para dar Yo soy Mimi, esto es Mimi Land Never too small to shine like all the stars Ay, veo que se portaron muy bien Así me gusta